La población en general para compartir esta alegría de haberse declarado el Wigiti como patrimonio cultural y material de la humanidad. La población en general para compartir esta alegría y aquí está el jefe Nacui, típica danza de Madrigal. Esa expresión donde van los personajes al compás de las tarolas, los bómbolos platillos y las trompetas. Allá está el personaje del jefe Nacui, un militar sobre una doncella tratando de hacer el jatati, aquel cañón más profundo del mundo. Y ahora ya se aproxima, ya se siente, un sonido característico de una de las destacadas bandas del Valle del Colca, Filarmónica del Colca. La banda original del territorio Coyahuaycaba, allí donde el fóndor andino cada mañana desde el mirador de Chaya a Pacheta alza su vuelo y empieza majestuosamente a planear para luego visitar el Pacífico Sur, donde poder refrescarse. Pero esta vez ha hecho un alto en Erequipa para compartir con los cristianos, para compartir con la familia que hay que vivirá, para compartir con los peruanos nuestra danza, bandera como es el Huititi, hoy reconocido como patrimonio cultural y material de la humanidad. y aquí vemos también a los machuuititis, a los uñahuuititis, a las uñas solteras, de bella expresión de mi tierra. Esas polleras multicolores, cual arcoíris al dar la vuelta, emiten su bello color y contagian la alegría. Y ahí está. La Banda Internacional Filarmónica del Colca, campeón de campeones entre las bandas de la Región Sur. ¡Aquí está! ¡Filarmónica del Colca! Todos los músicos han sido coronados, no por gusto. Y su maestro que en paz descanse, el popular Zapito, les ha mandado una corona de flores amarillas, como muestra de ser la banda más popular, la banda papá del Valle del Colca. Con su pille en el sombrero, que representa el máximo galardón a quienes destacan en la música del arte, la danza y esta vez espilarmónica del Colca presente en la ciudad misciana de Arequipa. ¡Ahí está! el son característico de Zapito, Zapito hoy, mañana y siempre. Alejado a esta generación para que siga, para que siga interpretando, para que con orgullo siga tocando nuestras diferentes expresiones musicales. como en el muchisimo que hoy se viste regala en la blanca ciudad de Arequipa, en esta plaza histórica que es por primera vez los seis dominos que llevamos logrando este gran acontecimiento cultural del haber sido declarado patrimonio cultural y material de la realidad nuestro muchisimo y amoroso. aquí es el campeón 2015, el internacional espinal boliga del Colca, la banda del valle del Colca, el popular ¡Gracias al que sigan los exigentes? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!